¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio La Chola? Estamos en el barrio Laguna Seca completando estas dos cuadras de enripiado y una importante vía de conexión a pesar de que son dos cuadras nada más. Y continuando con nuestro enripiado, diríamos que en el tiempo de pandemia hemos contabilizado más de 100 baches y más o menos 90 cuadras de enripiado que hicimos con la municipalidad. Esta calle es continuación de la calle Niño Jesús, acá se llama Pasaje 389, pero realmente sí, como dice usted, es una importante vía de comunicación entre el barrio de La Laguna Seca, la avenida Cazadores Correntino y todos los barrios que están hacia la avenida Ferrer. Sí, sobre todo, bueno, primero valorizando el tema de la calle porque es una zona donde se produce mucho barrio cuando llueve, les cuesta salir. Y después complementando con otras obras que tienen que ver también con el mejoramiento de la plaza, de los juegos, el mantenimiento del corte de pasto. Estaban contentos con la iluminación. Y bueno, vamos a seguir trabajando, que eso es lo que nosotros queremos para nuestro gobierno. Queremos darle gracias por el trabajo que está haciendo, por todo lo que están haciendo por las calles, ¿no? Especialmente acá en el barrio 9 de Julio. Hace rato necesitábamos el asfalto, pero como nos viene el asfalto, viene el lípido y estamos agradeciéndoles todo lo que está haciendo aquí en la ciudad de Corrientes. Y ojalá que tengan muchas bendiciones. Estamos viendo los trabajos a través de la televisión, a través de la radio pública. Vemos cómo trabaja el intendente y vemos cómo está diciendo lo que nos cuidemos. Y nosotros nos cuidamos en el barrio, en toda la comisión vecinal y el barrio vecinal que nos respetamos un poco. Y antes estaban las calles muy feas, muy barriadas, muy mucho barrio. En la calle Guayana y la calle Niño Jesús, que es el 9 de Julio. Pero ahora estoy viendo mejor. Ojalá que cuando más piedra le eche mejor. Porque entonces se va apagando el barrial y va quedando la calle bien colorada, como tipo Brasil, ¿no? Como visiones. Así que gracias por hacer el acuerdo a ustedes, por moverse todo el personal en todos lados. Muchas gracias por estar. En el día de hoy estamos recorriendo un poquito los trabajos de bacheo. Estuvimos hace un ratito en la calle Leluar, donde estamos haciendo un gran trabajo de mucho tiempo que venían los reclamos de los vecinos. Un recorrido de colectivo, una arteria que une a varios barrios. Así que estuvimos trabajando duro en ese lugar. Continuamos con los trabajos que venimos haciendo ya desde el inicio de la pandemia. Completamos hoy los 100 baches dentro de la pandemia. Así que estamos muy contentos porque logramos mantener el ritmo de obra que veníamos trayendo. Los vecinos muy contentos porque prácticamente es el ingreso y el egreso de varios barrios que circundan toda esa avenida tan importante. Aquí en el barrio Laguna Seca estamos haciendo una obra de ripio. Estamos continuando con nuestras obras de ripio. Estamos completando aproximadamente 80 cuadras desde que inició todo esto. Estamos en calle Guyana y 132. Estamos haciendo aproximadamente 500 metros de ripio en el día de hoy. Seguimos trabajando en conjunto con el gobierno provincial, diagramando los trabajos para tratar de llegar a todos los vecinos. Gracias por ver el video.